El Evangelio de Jesucristo Les hice ver muchas obras buenas que vienen del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos le respondieron, No queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino porque blasfemas, ya que siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió, No está escrito en la ley de ustedes. Yo dije, ¿ustedes son dioses? Si la ley llama a dioses a los que Dios dirigió su palabra, y la escritura no puede ser anulada, ¿cómo dicen, tú blasfemas a quien el Padre santificó y envió al mundo, porque dijo, Yo soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, crean en las obras, aunque no me crean a mí. Así reconocerán y sabrán que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ellos intentaron nuevamente detenerlo, pero él se les escapó de las manos. Los judíos intentaron detener a Jesús, pero él se les escapó de las manos. A Jesús no le quitarán la vida, sino que él la dará libremente en el momento elegido. Por eso, en este día en que la iglesia celebra a Santa María junto a la cruz, podemos reflexionar sobre lo que significa para una madre ver calumniado y perseguido a un hijo bueno, que hace el bien a todos. María permanecerá en silencio y en el momento de la pasión y muerte de Jesús, estará de pie a su lado. También nosotros, al seguir a Jesús, pasaremos por momentos de incomprensión, incluso de personas que deberían animarnos y ayudarnos. María también permanecerá de pie junto a nosotros en los momentos de cruz para animarnos a llevar adelante el plan de Dios. Volviendo al Evangelio, vemos como un anticipo de lo que será la pasión de nuestro Señor Jesús. Las calumnias, las críticas, las burlas, la flagelación, la tortura que recibirá Jesús, los interrogantes, las preguntas. Jesús está confiado porque sabe que ha venido del Padre, sabe que la voluntad del Padre es dar la vida y salvar a la humanidad. Y se sabe, se siente hijo, se siente amado por Dios. Y es por ello que ante todas estas dificultades, estas adversidades que va pasando, Jesús sigue adelante, sin vacilar, con la fe firme y puesta en su Padre, en su palabra, en lo que Él le ha pedido. Por eso, qué importante que nosotros en la vida, en el apostolado o en la vocación que el Señor nos ha llamado, podamos siempre hacer la voluntad de Dios y que siempre nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestra motivación sea Dios mismo el que nos ha llamado, aquel que está con nosotros siempre, aquel que ha dado la vida por ti y por mí y por tu familia. Aquel que todo lo puede, en Él está puesta nuestra fe, nuestra confianza y esperanza. Y eso es lo que debe llevarnos a nosotros a vivir en plena confianza, en alabanza y en adoración a Dios nuestro Señor, porque Dios es bueno todo el tiempo. Por eso, hoy, una vez más, pongamos nuestra fe y nuestra confianza en el corazón amoroso del Padre Dios, nuestra fe firme y esperanza en el nombre poderoso de Jesús. Oremos juntos. Amado Dios, queremos alabarte y bendecirte. Darte gracias, Señor, por esta semana que nos has permitido vivir. Gracias por todo lo que tu gracia nos fue regalando, lo que nos has ido mostrando también en nuestro corazón, en nuestra propia historia de vida. Gracias, amado Jesús, porque nos enseñas la humildad, nos enseñas también el silencio orante en el corazón. Hoy queremos pedirte por todos aquellos hermanos que sufren flagelos, que sufren la crítica, la calumnia. Te pedimos, Señor, que traigas liberación para todos ellos, pero que sobre todo puedan tener una firme confianza y esperanza en ti, que todo lo puedes y que estás con ellos. Amado Señor, queremos alabarte, bendecirte y darte gracias. Queremos vivir en clave de alabanza y de confianza. Tú estás con nosotros, Señor, y todo lo podemos contigo, y todo lo que necesitamos podemos pedírtelo, Señor. Por eso hoy te pedimos, por todas las necesidades, aquellas que en este momento tú estás sintiendo, preséntale al Señor, que Él escucha, que Él es bueno y misericordioso. Toma nuestras necesidades laborales, físicas, espirituales, emocionales. Toma, Señor, toda nuestra vida, todo nuestro ser, toda nuestra historia de vida, desde el vientre materno hasta este momento presente. Gracias, Señor, porque Tú eres el Señor de nuestras vidas y de nuestra historia, porque Tú vienes a sanar todo nuestro corazón. Tú vienes a sanar nuestras heridas, Señor. Vienes a limpiarnos con Tu sangre preciosa, a purificarnos y a darnos fuerzas nuevas para seguir adelante y especialmente para ir preparándonos para vivir contigo la Semana Santa. María, Madre del Amor Hermoso, ruega por nosotros. El Señor esté contigo y la bendición de Dios, todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén. Muy bien, queridos hermanos, que tengan un hermoso y bendecido día, que el Señor los bendiga, que María Santísima interceda por sus intenciones, por sus vidas. Quiero recordarte que en nuestro canal de YouTube encuentras siempre mucho material para seguir orando, seguir en la presencia del Señor, como son los cinco minutos con la Virgen María, encuentro diario con el Espíritu Santo, pensamientos sanadores, reflexiones con el Papa Francisco, también la reflexión diaria del Evangelio, música y mucho más. El Señor te siga bendiciendo y será hasta mañana, si Dios quiere.